Observen esto que les vamos a mostrar, porque hasta la ex vicepresidenta Cristina Fernández intercambió un diálogo por esto en el momento de la asunción de Milley. Es que le llamó muchísimo la atención. Sí, estos son los cinco perros de Javier Milley. Y este diseño tan particular lo hizo una persona también muy especial. Y bueno, vamos a saludarlo. Luis es Luis Martínez. Luis, el ilustrador. Luis, ¿qué tuviste que ver con todo esto? ¿Cómo te va? Buen día. Todo bien, buen día. ¿Cómo va? Sí, la verdad que muy contento, muy conmocionado. Está como todo el mundo enloquecido con esto, no se puede creer. ¿Cómo se te ocurrió este diseño? En realidad me lo pidieron al diseño. O sea, me contacté con Santiago Oría, que es del equipo de Javier. Me había pasado un contacto con un compañero de laburo, Martín Jace, que él hizo el emblema de presidente electo. Y bueno, me llamó por teléfono a Santiago y enseguida nos pusimos ahí a cranear y me dijo cuál era la idea. Y bueno, básicamente, en un principio van a ser los perros de un cuerpo entero, pero por las dimensiones del bastón no iba a poder darse eso. Entonces yo decidí que sean los rostros de los perros. Y bueno, a partir de ahí fui dibujándolo. Siempre el concepto fueron los perros, Luis. Siempre fueron los perros el concepto. Siempre el concepto fueron los perros, sí. Claro. ¿Y vos propusiste algo? O sea, cuando te dan la idea, ¿vos propusiste algo o ya te daría un medio digerida? Yo lo que propuse fue que sea la composición con las cabezas, por el tema de la dimensión. Como no se podía hacer los perros de cuerpo entero, o al menos iba a quedar bastante mal, porque es muy cortito el tamaño. Entonces propuse hacer esa composición con las cabezas y la verdad que les encantó. ¿Vos hiciste el diseño? ¿Lo entregaste? ¿Y cuándo supiste que realmente iba a ser ese diseño el que iba a estar en el bastón? Ayer. ¡Ah, ayer mismo! Sí. No, no, ayer tremendo. Cuando veo la sorpresa de Cristina virando el bastón, que se ríen ahí, volví para atrás, estaba con mi viejo, volví para atrás e hice un zoom a la pantalla, dije, no, no puede ser, será. Y vi las iniciales y ahí sí me di cuenta que había sido el elegido. Claro, porque ahí hay un momento, estamos viendo justo, Luis, el momento en donde Cristina Kirchner le llama la atención, justamente. Se asoma como... El diseño... Y los perros, dice. Claro, claro. ¿Qué lo hiciste? ¿En base a una foto? ¿Cómo hiciste la reproducción de los perros? Me pasaron fotos de los perros de Javier, también como son perros de Pedigree, o sea, son de mastines ingleses, son más o menos todos parecidos, busqué un montón de referencias y en base a eso fui como armando los dibujos en base a mi criterio, ¿no? Y pusiste en el centro justamente a quien fue el primero de las mascotas. Claro, ¿no? Fue, digamos, un poco la idea también. Sí, Conan era la pieza central, sí. Tenía que estar al centro. ¿Y cuánto invertiste en este tiempo, en este diseño? ¿Cuánto tiempo? Fue en refugas todo, la verdad que fue muy intenso, fueron horas. Me dijeron, lo necesitamos ya. ¿Para cuándo? Para ya. Bueno, me puse, dije todo lo que tenía que hacer, me puse y en un lapso calculo que de 7 horas, 8, que fueron idas y venidas, que recibía mensajes de cambios y de sugerencias que Santiago me hacía, y también recibía mensajes, me reempieba mensajes de Karina Milei, que era re loco yo en ese momento, no lo podía creer. Claro. ¿El ok te lo termina dando ella o quién? El ok lo termina dando ella, obviamente. Claro. Y después terminé de hacer el tema de los perros y me dicen, bueno, ahora tenés que hacer las iniciales. Así que tuve todo un día haciendo propuestas iniciales, pero terminó quedando esa que es la que están viendo. Sí. Que la había bocetado alguien, que la verdad que no sé quién fue, debe haber sido el orfebre, pontoriero, debe haber sido el que lo diseñó, pero ellos me pidieron que le dé una vuelta de rosca, que lo rediseñé y bueno, y quedó eso. ¿Y qué le pusiste de lo tuyo ahí? ¿Qué le agregaste a las iniciales? ¿A las iniciales? Sí. Y le mejoré la parte de las terminaciones, de las astas, le emprolijé un poco en las uniones, querían algo por ahí un poco más clásico, se había ido, me parecía un poco más a lo western, lo que era el tipo de letra, y bueno, yo me fui un poquito más a lo clásico, y bueno, ahí quedó el resultado. Luis, ¿qué significó para vos? Digo, ayer cuando viste que tu trabajo estaba ahí, en el bastón de mando del presidente. Nada, no lo puedo creer. No sé, no te puedo decir, que si explica no lo entiendo. Todavía no lo dimensiono, sinceramente no lo dimensiono. Todos me dicen, no, que no es la historia, qué sé, no, no tengo, no tengo, no sé, dentro, estoy como en un estado de bipolaridad, ¿viste? A veces caigo, me río, a veces caigo y lloro, y con mi vieja, nada, tremendo. Un orgullo para tus padres, me imagino. Sí, a pleno, mi vieja no para llorar. Claro. ¿Qué edad tenés, Luis? 37. Claro, bueno, parecés más joven, pero... Bueno, muchas gracias. De todas maneras, ¿cuánto hace que haces diseño? Y que laburo hace bastante ya, digamos, yo arranqué, con laburos antes de recibirme, así que ponele que, no sé, 2005. Claro, claro. O 2006. Sí, más o menos. Desde ahí arranqué a laburar. Sí, felicitaciones. Bajá, alguna vez vas a tener que bajar a la realidad, ¿eh? Sí, gracias. Dale, Luis. Felicitaciones. Sí. Y gracias. Genial, muchísimas gracias. Abrazo, hijo.